Bienvenido, has llegado en el momento justo y al lugar indicado No todo lo rico engorda y no todo lo bueno es pecado Yo seré tus deseos hechas tiernas, una idea recurrente de fascinación Yo seré un complot para tu mentero, estoy la causa de tu perdición Buena suerte, cuando me mueve así, me escondo a donde pueda verme Mi forma de jugar, a los conmigo en ellos Venga, me mueve así, de marrón, mis trafabuletas Mi forma de jugar, a los conmigo en mi forma de jugar, a los conmigo en mi forma de jugar, a los conmigo en ellos No me juzgues, no soy de esas solo porque tengo Y una mente travisada No todo lo rico engorda y no el que peca en patas y reza Yo seré tus deseos hechas tiernas, la que dijiste una sentencia a tu imaginación Yo seré un complot para tu mentero, estoy la causa de tu perdición Yo seré tu buena suerte, cuando me mueve así, me escondo a donde pueda verme Mi forma de jugar, a los conmigo en ellos Bésame de una vez y que me romís la fabuleta Mi forma de jugar, a los conmigo en 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 ellos Y tú puedes jugar, a los conmigo en mi forma de jugar, a los conmigo en mi forma de jugar, a los conmigo en su labor Dos, uno, dos, una, dos, uno, dos, dos por cinco diez.